Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento y saludar una vez más a mis compañeros David Barranco, Raúl Celdrán, desde la distancia también saludar a Javier Sola y también a nuestro querido amigo Chema Arguedas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos hoy otro invitado de lujo, de excepción, un invitado que es muy conocido en el mundo del alto rendimiento deportivo, en concreto en el área del ciclismo, ha estado involucrado en equipos como Murias, Caja Rural, tenemos a gran Xavi Muriel con nosotros, muy buenas Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, muy bien. Bueno, seguramente muchas personas no conozcan quién es Xavi Muriel, a mí me gustaría Xavi que te hiciera una autopresentación, que contara, bueno, tu inicio, de dónde vienes, cuéntanos un poco sobre ti. Difícil, difícil el área que me pones, no, a ver, yo fui ciclista, pues, estuve compitiendo hasta la categoría élite, no llegué a pasar a profesionales y a la vez estudiaba INEF, pues acabé la carrera de INEF y me puse ya, pues, con 23 años de preparador y director, un equipos 23, que, pues, estuve casi 10 años de preparador y director, luego, pues, salí un poco de ciclismo, pues, temas personales, ¿no? Temas, o sea, más, me dediqué más a la empresa y demás, pero lo que, como lo que me gustaba era el ciclismo, pues, bueno, nunca lo he dejado del todo, pero tuve la oportunidad de volver en 2015 con Murias y, bueno, pues, he estado cinco años con Murias y dos años con Caja Rural. Y, bueno, pues, director, probador, biomecánico, un poco de todo. ¿Era buen emprinter tú, no? ¿Sabí o no? Pues, sí, sí, era rapidillo, era rapidillo. Luego, en verano, ya adelgazaba y también subía, pero sí, era chisposo, digamos. Bueno, te copio la palabra esa, chisposo. Eso es un pseudo-sprinter, ¿no? Exactamente. Un pseudo-sprinter lo vamos a decir, fenotipo chisposo. Me ha gustado eso. Va, perfecto. Bueno, Xavi, creo que... Gabriel, perdona, ¿puedo presentarte más? Porque como sé que no va a decir... Por supuesto. Sí. A Xavi, y corrígeme cosas, ¿eh? Si digo, yo le conocí, bueno, sabía quién era, por supuesto, como director de Murias, etcétera, etcétera. Luego, cuando empecé a trabajar en Caja Rural, pues, bueno, nosotros estábamos haciendo cosas con el Caja Rural Sub-23 y un poco creo que no te lo explicaron bien y tal y no, o bueno, creo que no te lo supieron explicar. Y yo tenía un poco la concepción de que a Muriel, pues, el tema este de, a lo mejor, los estudios, la ciencia, no le gustaba mucho, ¿no? Porque estábamos haciendo la intervención y me dijeron, no, pues, además fue el año, el primer año que entraste, ¿no? Y decía, no, pues, al director del profesional no le interesa mucho esto. Y digo, bueno, vale, pues, pues, nada. Pero luego, cuando lo he conocido, gracias a Jesús García Payarés, que nos presentó para trabajos diferentes que estamos haciendo ahora, pues, me he dado cuenta que es una persona que sí que le gusta mucho la ciencia, que sabe mucho de ciclismo y que aglutina muy bien esa parte de investigador como de campo, ¿no? Podríamos decir. O sea, una persona que durante mucho tiempo ha trabajado haciendo ciencia con los medios que ha podido en cuanto a, por mejor, biomecánica, entrenamiento, como director, como preparador y que ahora también está haciendo una parte de ciencia, pues, a lo mejor, no más seria, sino más, no sé cómo decirlo. Académica. Académica, universitaria, con el objetivo de, pues, de concluir su proceso de tesis doctoral, ¿no? Que yo creo que eso también es importante, es interesante y que está cerca de ello. O sea, que, bueno, que es una persona que aglutina muy bien esas dos áreas, ¿no? La parte del campo, por supuesto, por toda su dilatada trayectoria y que también en la parte de la ciencia, pues, es muy válido y aporta muchísimo, ¿no? Que siempre parece que los papers que salen o los estudios que salen son como, pues, de dónde saldrán tal, pero que al final hay gente detrás que aporta o que quiere aportar sentido a todo eso para que llegue bien, ¿no? Para que lo que llegue sea práctico y aplicable. Y Muriel cumple muy bien esa función, ¿no? Yo creo que eso es de agradecer y de poner en valor. O sea, que, bueno, pues, por completar un poco su presentación también. De nada, David, se nota que trabajamos juntos. No, la verdad que sí. Siempre me ha gustado la ciencia, lógicamente, no entiendo la preparación o el rendimiento sin ciencia. O sea, nunca lo he entendido. Van de la mano. Sí, sí. Que otro día hablábamos, por ejemplo, y aquí, pues, oye, que tanto él como Iriberri, que ha pasado por aquí, o como Joshua Razal, pues, fueron de los pioneros en trabajar con el perfil de potencia. Tienen artículos de hace 15 años. Cuéntanos un poco, David, y en este caso, Xavi, un poco, porque claro, seguramente la gente lo esté escuchando y esté escuchando un poco. Bueno, pero ¿en qué trabajáis en conjunto? Contanos un poco ese maravilloso grupo de investigación que estáis desarrollando ahora y contanos un poco, bueno, la línea de investigación que estáis haciendo. Contanos un poco. No paráis, no paráis. Me decía el otro día, David, que dijo, joder, macho, no me da tiempo a leer los papers que sacáis. Tener en cuenta que lo que se publica lleva, o sea, nosotros hace como, yo qué sé, en diciembre, después de la pandemia, pues, a través de, Muriel estaba con su proceso de tesis doctoral, bueno, pues, nos juntamos ahí varios, Maru Mateo, Alejandro Lucía, Pedro Valenzuela y Jesús, García Payones pedido un poco de maestro de ceremonias y nos presentó a todo ojo el objetivo de, pues, de intentar avanzar un poco en ciencia del ciclismo, ¿no? Que no es que estuviese parada ni mucho menos, pero sí que es verdad que, pues, aquí en España hemos tenido mucha tradición, pues, desde finales de, o sea, finales de los 90, a principios de los 2000 con Alejandro Lucía, luego ese relevo lo ha cogido una parte francesa, Pinot, Grape, han seguido publicando ahí cosas, ahí luego hay cosas específicas de fuerza, con Ronestad un poco más adelante, y luego, pues, ha venido toda la escuela holandesa y surafricana, pues, con Lambert, Sanders, etcétera, etcétera. Y, oye, pues, aprovechando que había posibilidad de poder hacer artículos vinculados a la ciencia, pero siempre con un poco con aplicación práctica o lo más práctica posible, pues, llevamos más de un año trabajando muy duro y ahora se está empezando a ver la luz, ¿sabes? Porque es que esto parece que estas cosas son como enviar un... o sea, a ver, nosotros acabamos de publicar un libro y los procesos de revisión son más o menos escritos, ¿no? De Raúl, corrígeme esto, ¿qué te parece? Y tal, pero no puedo imaginar lo que es un artículo de este nivel hasta que se ve. O sea, las hostias que dan son increíbles. Los rechazos, o sea, la ciencia es un proceso de mucha humildad. Hoy a la mañana hemos tenido otro rechazo, ¿eh? Hoy era, ¿no? Hoy, David, ha entrado y ha salido... ¿Cómo ha entrado? O sea, que... O sea, nosotros vamos enviando cosas, hay gente que ahí tenemos un nicho que gusta y hay determinada revista donde gusta más o menos, pero que trabajamos mucho, muy duro y ese grupo de seis personas también a veces está sumando Alexis, por el que tú trabajas. Se está sumando también Miquel Zabal en algunos momentos, haciendo en algunos artículos. Entonces, bueno, pues ha creado un grupo. Bueno, incluso Tim Van Elp y Robert Lambers han querido colaborar con nosotros. Estamos trabajando también en cosas con Peter Leo. Un poco para que se ponga en valor el nivel de la ciencia del ciclismo en España, que yo creo que está muy bien y que estamos intentando aportar nuestro barrito de arena y, joder, que quede ahí para los restos, ¿no? Entonces, pues estamos ahí intentando hacer lo que se puede. ¿Qué ahora salen todos de golpe? Pues ahora estaremos un año hasta que vuelvan a salir los siguientes, porque esto va... O sea, si estás analizando, tomando datos, publicando... O sea, estos son como procesos, no es como el barbecho. Ahora hay una época en la que hay que sentarse, escribir de nuevo, etcétera, etcétera. Pero es un proyecto muy chulo y que no tenemos ganas de parar, que se han acelerado, ostias, sinergias muy buenas. Por decirlo de alguna forma, de Muriel me puede, si está de acuerdo conmigo. Sabemos que son los alfa... Yo creo que, haciendo un símil al ciclismo, lo que hay es un equipo muy equilibrado, ¿no? Hoy siempre lo decimos, ¿no? Hay, no sé, pues estamos algunos, ¿no? Que intentamos sacar las necesidades de la práctica. Otros que son capaces de unir la práctica con la ciencia. Otros que son capaces de escribir muy bien. Y las últimas pinceladas, ¿no? O sea, nos hemos juntado un equipo muy bueno en ese sentido. Sobre todo... Al hilo de esto, bueno, Xavi, te vamos a hacer dos preguntas cada uno. ¿Vale? Al hilo de esto, yo creo que mi primera pregunta... Bueno, un poco al hilo de esto. ¿Qué crees que aporta como novedad a los entrenadores que nos dedicamos profesionalmente a esto las últimas publicaciones que habéis sacado? Te digo, Xavi, porque eres el invitado, pero David, mete mano ahí si quieres, ¿sabes? Creo que tiene que ser el Muriel el que... porque muchas de las ideas son de él, ¿eh? Y de Manu Mateo, que son dos cabezas ahí todo el día en ebullición. Yo luego intento aterrizar un poco todo lo que ellos quieran. Estamos todo el día en la pelea. Sí. ¿Qué aporta? ¿Qué nos aporta a los que nos dedicamos a esto? Al final, cuando estás en campo, ¿no? Estás... pues imagínate, acaba la etapa y estás analizando datos de la etapa, acaba la vuelta y estás analizando datos de la vuelta y demás, y te van surgiendo dudas, buscas en las publicaciones y en la bibliografía, no ves nada, y al final lo que estamos intentando es deshojar un poco la margarita de por qué alguien es mejor que otro, ¿no? Porque al final, no, tiene un perfil de potencia o un desarrollo de potencia X más grande o mayor que el otro. Y yo por eso... ¿Por qué no ganas, no? Y no gana. Y yo me daba cuenta de que no, que eso no es así, que yo tengo gente que tiene los mismos datos que ese, pero es que ese me está ganando. Entonces, era un poco... a ver, ¿dónde están las diferencias? Entonces empezamos un poco a deshojar la margarita y el primer paper pues iba por ahí, ¿no? Pues mira, ya que yo tenía una N bonita de vuelta a España y pues teníamos otros sujetos de WorldTool, pues vamos a compararlos. Empezamos con lo básico, ¿no? Como comparar perfil de potencia, que es lo que ha salido hace poco. Pero claro, eso era como el inicio, ¿no? Y luego te das cuenta que pues para la tercera semana empiezan las diferencias. Pues vemos que entra la fatiga. Bueno, pues vamos a mirarlo en fatiga. Pues hemos visto que efectivamente a mayores niveles de fatiga, pues las diferencias entre los buenos y muy buenos son mayores. Pero ahora vamos a compararlo por grupos, por sprints, por... Entonces, lo que estamos haciendo y publicando es un poco, pues eso, ¿no? ¿Por qué alguien gana o está ahí delante, delante? Y el otro no. Pero claro, lo que os ha dicho David, al final lo que estamos trabajando ahora o lo que está saliendo, digamos, lo que está saliendo es el inicio de todo lo que tenemos en mente. Y realmente es difícil llegar a explicar en un paper toda la verdad, porque es otra discusión, ¿no? Que yo tengo como práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Y David se reirá, ¿no? Hicimos un estudio de durabilidad y repetibilidad. Y se veía claramente en los gráficos que los World Tour eran capaces de repetir más veces los esfuerzos máximos, más del 95% del perfil, que los profesionales. Pero, como no era estadísticamente significativa la diferencia, pues no lo podemos decir. Tenemos que decir que no hay significación significativa y eso es la ciencia, ¿entiendes? Y tú como entrenador dices, pero si con un 1% de diferencia estamos ganando carreras. Pero claro, la realidad científica es la que es y la práctica luego es otra. Claro, eso es lo que siempre comentamos a veces aquí, que nosotros, bueno, en ciencia se busca que salte el asterisco, ¿no? La diferencia es significativa. Pero claro, un World Tour que tenga la capacidad de repetir un esfuerzo... Explica, David, un poco... Que es una diferencia significativa, que la gente de a pie entienda eso. Pues una diferencia significativa es que los números tampoco hay, no se puede dar un número exacto, pero la diferencia significativa sería que ante un mismo esfuerzo dos sujetos se comportan de forma diferente o de forma suficientemente diferente como para considerarlo significativo. Hablarnos en vatios, un tío que puede hacer en 20 minutos 400 vatios... Uno mueve 6,5 y otro mueve 6,4. Pues después del esfuerzo uno mantiene 6,5 y el otro 6,2. Eso sería estadísticamente significativo. Podría serlo, ¿eh? Habría que analizar muchas otras cosas. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí, por ejemplo, y esta idea de Muriel y de Manu de... No, no, es que la repetitividad... Joder, esto tiene que ser... Es que tú la capacidad de repetir esfuerzos... Que creo que como entrenadores todos lo entendemos, ¿no? Es decir, si tú vas subiendo un puerto y arrancas cuatro veces en vez de tres, eres mejor. Esto lo tenemos claro. Pues nosotros hemos visto que los corredores World Tour, comparados con los profesionales continentales... Tienen más capacidad. Tienen más capacidad de repetir esfuerzos. Claro, aunque solo sea uno, aunque solo sea uno... Es que uno puede marcar la diferencia, efectivamente. Pero estadísticamente no sería significativo. Entonces, pues parece que no es importante. Entonces, es lo que os digo, que es lo que decía hoy muchas veces. Que hay que coger eso con la cabeza también del entrenador y decir, bueno, que no salga aquí la diferencia. No significa que esto no sea importante o que este concepto no sepamos trabajarlo. O por qué no, yo a mí... O sea, si mi... Eso es lo que hacemos entrenando. En vez de cuatro series, a ver si es capaz de hacer cinco sin que los vatios caigan. Pues ya estamos entrenando eso, la repetibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces eres capaz de someterte a un esfuerzo por encima? Nosotros, por ejemplo, determinamos el 95% del máximo, ¿no? A ver qué pasaba. Sí, hicimos pruebas al 90, 95 y 98. 98, por favor. Estamos con el 95. Estamos con el 95 por el 95% de intervalo de confianza, ¿no? De a ver qué salía. Y bueno, pues ahí estamos intentando ver. Hemos hecho, sobre todo, ha salido uno muy bonito ahora, recientemente, que también es de los que más me gusta, el de MenScience, el de... Pues oye, que ya hemos visto que los sujetos nativos de las alturas rinden mejor en la altura. O sea, que posiblemente este año en el Tour, que ahora se va a subir alto, vamos a ver qué pasa. O también podría explicar por qué los corredores nativos de las alturas rinden también en el giro. Pues a lo mejor porque hay más altura. Pues bueno, nadie lo había hecho hasta ahora y lo hemos hecho. Hemos hecho cosas de temperatura, de humedad. Tenemos muchas ideas en la cabeza de analizar perfil de potencia, de ver qué pasa con los test. O sea, no sé, al final es llevar todo lo que hacemos en campo e intentar llevarlo a la ciencia y, ojo, yo creo que van a salir cosas chulas e interesantes. Una pregunta personal de esto de la durabilidad o fatigue resista. Sí, sí, sí. Yo estoy trabajando ahora con un grupo italiano de científicos y están pensando que la resistencia a la fatiga tiene que ver con el tiempo que se pasa entre umbrales, Xavi. ¿Tu opinión de eso? ¿Qué quieres que te digas? A mí cuando venían algo contundente soy un poco ambiguo para todo. Tu opinión. Nosotros hemos publicado teniendo en cuenta kilojulios por kilogramo, ¿no? Como medidor de fatiga. Pero soy el primero que critica eso porque al final, yo qué sé, 15 kilojulios por kilogramo. Para que no se entienda la gente. 2.000 kilojulios realizados a una intensidad constante o con, yo qué sé, con dos veces bajando el VVAL. Imagínate, con tres ataques a 600 vatios. Sí, con deplexiones. No tiene nada que ver. La fatiga acumula de una manera que la otra. Entonces, no creo que el truco, digamos, esté en un porcentaje de tiempo en una zona. Yo, al revés. Yo creo que, ahora, últimamente, os he visto a Javi y a ti, ¿no? Publicar sobre los match, sobre el... Sí, los match. Creo que ahí está el kit, ¿no? Hoy en día en ciclismo profesional se vuela, se sale de cada curva, de cada rotonda, sprintando. Entonces, la cantidad de sprints máximos que tienes que hacer para llegar debajo del puerto. Y esa es la fatiga que todavía no somos capaces de medir, pero tenemos que medir. Y eso es un poco la pelea que tengo ahora con Manu. Bueno, eso es un poco lo que estamos intentando sacar. Al final, claro, yo ayer contaba a uno de los míos, antes de subir Folla, el alto de Folla, ¿vale? Sí. O sea, había en una hora, yo no sé, la barbaridad de sprints que había hecho a 800, 900 y 1.000 vatios antes de subir y dices, ¿no? Entonces, antes del puerto ya se ha quedado, ya está eliminado porque no es capaz de repetir esa cantidad de esfuerzo. Esto es lo que yo, en el grupo, por ejemplo, suelo intentar explicarles, ¿no? Pues a Jesús, a gente que no, les digo, pero que no tiene que ver un equipo World Tour con un equipo profesional o un continental, imagínate. Digo, meramente la colocación del pelotón, o sea, es que para la aproximación a un puerto determinante... Hace muchísimo. ...el profesional llega dos veces más muerto que el World Tour. Y claro, el World Tour desarrolla más vatios en el puerto, claro, no te fastidia. Sí, sí, ha llegado bastante más entero. Porque no ha gastado tanto, ¿no? Por eso los World Tour te fichan a bambarle a Erbiti, al otro, a Tim DeClerc, porque es que saben de la importancia, ¿no? De eso. De hecho, una de las cosas que discutían, bueno, que hemos discutido, o sea, por ejemplo, para determinar, intentábamos hacer un... O sea, siempre se toma como determinante del rendimiento un poco la posición en carrera. Pero esto lo he hablado mucho. Realmente la posición es lo que determina el rendimiento. Porque tú has podido trabajar mucho y quedarte, y eso no es que tu rendimiento haya sido malo. O sea, el ciclismo es un parámetro... Hay un punto técnico-táctico en el ciclismo que no se valora. O sea, porque el tío que está en la cuarta fila o la quinta fila sin gastar, ese, con los mejores datos, ese es el que se lleva al gato al agua, creo yo, ¿sabes? Yo ya, bueno, siempre lo digo, ¿no? Que no gana el que más vatios hace, gana el que más rápido va. El más listo de lo que más vatios hace, ¿no? El que antes llega a la línea. Es muy sencillo. De punto A a punto B hay que llegar más rápido que nadie. Y gana ese. O sea, que entonces, pues, tenemos que explicar por qué gana ese, ¿no? Tenemos que explicar por qué a una velocidad X seguramente se irá mucho más guardado, se moverá menos, luego cuando es print aerodinamente será mejor. Entonces, a la ciencia le queda mucho por explicar todo. Oye, por lo de los matches, el invento ese que hicimos de los matches por minuto... Por minuto, muy buena idea. A lo mejor puede dar alguna explicación, ¿no? De la fatiga, ¿no? Yo usaba mucho el de FRC, ¿vale? La bajada del FRC. Pero cuando os lo vi, me gustó. Y la verdad es muy buena idea. ¿Los matches por minuto en FRC y en BIMAX FRC? Y en BIMAX FRC, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto es el... O sea, que cuando publicamos el... que todavía no ha salido. Que hemos puesto alguna imagen y tal. Pero que todavía el artículo no ha salido. Es el gasto energético tras X kilojulios por kilo. Pues sabíamos y en limitaciones hemos añadido que no es lo mismo lo que acá. Es decir, Javier, que no es lo mismo llegar de hacer un rodaje con 2.000 kilojulios que llegar... Plan continuo que interválico, claro. Claro, entonces... No es lo mismo hacerlo con 5 grados que hacerlo con 30. O no es lo mismo, es que yo qué sé, el estado de la carretera. O sea, es que hay mil factores que no somos capaces de... Eso es. O sea, podemos controlar mucho, pero falta todavía por... Y es lo bonito de este deporte. Que al ser un entorno tan abierto, tan técnico-táctico... Uf, las variables son tantas que es casi imposible controlarlas. De hecho, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez. Por eso el machine learning no acaba de entrar en el fútbol. O sea, perdón, no acaba de entrar en el ciclismo. En el fútbol y otros deportes. Porque las variables a parametrizar yo creo que son muy, muy, muy difíciles. Un sistema tan complejo, tan complejo que es imposible meter todo en un... Yo creo que está ahí. Un paper, en un char, en un... Sí, y luego te viene Matthew Van Der Poel y te ataca a 80 de meta y te rompe todas las estrategias y en vez de lo que esperabas que iba a ser un esfuerzo de 5 minutos se convierte en 2 horas. Entonces, por eso es precioso el ciclismo, ¿no? Porque todavía no hay una big data que nos lo pueda demostrar. Pero como poca cara el año pasado revienta el Tour allí a 50 de meta y venga, hasta luego, ¿sabes? Entonces, pues no sé, eso es también lo especial de este deporte, ¿no? Y por eso es tan bonito estudiar. Porque cuando descubres algo, por poco que sea, o cuando has algunos valores de algo, pues ya, hostia, vamos a ver si... Te van dando claves, ¿verdad? Te van dando claves para mirar otras cosas. Yo creo que es una margarita que nunca se va a acabar de deshojar. Totalmente. Nunca. Pero bueno, vamos a ver cuántos pétalos conseguimos llegar a tener en la mano. Cuanto más tengamos, mejor. Y yo creo que al final cada vez va a ser más importante una figura de alguien que, de los equipos, que sea exclusivamente el analizador. Un equipo alrededor para poder interpretar todo lo que nos aportan. O sea, yo qué sé, yo estaba viendo otro día Movistar, ya sabré con los cores siempre. Ojalá, al final están recogiendo una serie de datos que para tú poder llegar a meta y poderte luego comunicar con el director y explicarle todo eso, o hay alguien o varias personas que se encarguen de hacer eso, si no es imposible. Es increíble, claro. Por lo tanto, si luego no lo vas a poner en funcionamiento al día siguiente. De hecho, eso es lo bonito de esto, ¿no? Pues tú, Muriel, supongo que tomarías decisiones técnico-tácticas en la vuelta, en plan de los vatios medios que ha hecho, de la percepción del esfuerzo. Yo, al final, analizabas todos los datos de la etapa y, bueno, yo tenía la suerte o la desgracia que eran las dos cosas a la vez. Era director y, claro. Y, pues, hablaba con otro director y le decía, este mañana lo vamos a tener reventado. Entonces, no, planteabas, ¿no? Mira, hoy tú no vas, mañana sí, vamos a esperar. O sea, al final, luego la realidad a veces es otra. La realidad es, después no te funciona un medidor o dos, ¿no? Y no sabes lo que ha gastado, lo que ha hecho, ¿no? Eso es el... Pero bueno, también hay que hablar con el ciclista, ¿eh? Que es lo más importante. Que muchas veces nos volvemos locos con los datos y el propio ciclista te está diciendo que voy muerto, que voy muerto. Por mucho que diga el bicho, voy muerto. Exacto. Ya aprovecho la segunda pregunta mía. ¿Cuál es el mayor limitante de un profesional o de un sub-23 para pasar al profesional? Yo hablo mucho con Javi sola y decimos que es el cerebro, la mentalidad. Javi, ¿tú qué opinas? A ver, me estás hablando a nivel fisiológico, ¿no? No, no, a nivel global. A nivel global, el mayor limitante. Tú ponte... A un sub-23 para que pase profesional. Sí. A ver. O de un profesional para que triunfe. 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 Y luego incorrecto. Sí, sí, sí. Porque nos escucharán sub-23 también, entiendo. Claro, claro, sí, para eso. Va dedicado a ello. A nivel, imagínate, pues yo como cuando estaba de responsable en Caza Rural, lo que veía, lógicamente, era el margen de progresión que tenía ese ciclista, ¿no? Porque al final los valores son los que son. Pero si me estás entrenando ya como un profesional o si te llevas dedicándote al ciclismo, yo qué sé, imagínate, desde los 18 años a full time, tienes nutricionista, tienes psicólogo, tienes de todo ya con 20 años, pues a lo mejor el margen de progresión es limitado. Lógicamente los valores y sobre todo la cabeza, ¿no? Como le ves centrado, o sea, si vas a pasar a alguien que no tiene cabeza es porque tiene un físico espectacular y tiene una margen de progresión grande. Por lo que os decía antes, la capacidad de colocación, la capacidad de toma de decisiones, o sea, sobre todo la cabeza. Y luego, pues, siendo políticamente incorrecto, ¿no? Y si nos escucha algún SU-23, yo les diría que esto va fuera de lo fisiológico, esto es como director, ¿no? Que escojan bien quién les vaya a vender. O sea, que no esperen en casa a que les llamen equipo profesional porque nos vuelven locos a currículums, a llamadas y demás. O sea, a no ser que seas un crack y ganes 12 o 13 carreras, no te esperes en casa a que te llame un equipo. Lo que tienes que hacer es que alguien te venda, pero es escoger muy bien a ver quién te va a vender, ¿me entendéis, no? Con vender. Y que sea alguien que sepa muy bien lo que tiene que vender. Por ejemplo, oye, pues mírame a este chaval porque a partir de las cuatro horas, siempre que hay carreras durísimas, ¿entiendes? O sea, tiene que saber vender también al ciclista. Y es un, no sé, yo creo que es... Y les va a venir bien, ¿no? Escojer bien a quién nos tiene que... Me da igual que sea representante, amigo o lo que sea, pero escoger bien. Muy buen consejo, ¿eh? Muy buen consejo. Como os acordáis, una cosa que ya habéis repetido dos, que hacéis esa parte como de captación a lo mejor. Josué también nos decía eso, ¿no? Que era muy importante el hablar con el corredor, el conocerle un poco también fuera de la bici, ¿no? El ver cómo se desenvuelven, no solo encima de la bici, que luego tienen que convivir con gente, estar en equipos, viajar, relacionar, entrevistar. O sea, que esa parte también es importante, ¿no? Soportar la presión. No venís abajo con un DNF. David, que nosotros conocemos siempre. ¿Sabes? No, es que hay gente, hay gente de todo. Luego, gente que ha ganado muy fácil desde su 20, yo qué sé, desde juveniles, ¿no? Que llega a profesionales y se da el golpe, se da el golpe porque de estar ganando, de estar podio siempre, pues de repente se encuentran el 80, el 60 y no son capaces de asimilarlo. Entonces, no sé, pues hay muchas cuestiones que tomar en cuenta. La cabeza. Muriel, ¿tú todos los años de Murías, por ejemplo, cuando pasabais, o podríamos decir que había un común núcleo de corredores que serían corredores que pasabais de sub-23? ¿Cuánto tiempo tardan más o menos en, porque el caso Ayuso, Dios me lo digo, que es algo excepcional, Carlos Rodríguez, Carlos García, son casos como muy puntuales. ¿Pero qué tiempo necesita? De maturación, ¿no? ¿Tú, de que da ese salto y dices, pues mira, ya vuelve a hacer lo que hacía en carrera cuando era sub-23? ¿Ya le notas esos detalles por los cuales tú le pasaste a profesional o decidiste dar una oportunidad profesional? Normalmente, yo lo tengo también estudiado, pero yo para mí mismo, ¿no? Normalmente, el que es muy bueno, normalmente si la temporada empieza en febrero, en verano te empiezas a dejar detalles. Alguna fuga de calidad, algún puestillo de calidad, o sea, normalmente, luego cada uno ya sabéis que es un mundo, pero hablando en general, normalmente, voy a ir las canas, ¿no? Pasó y ya el primer año en Portugal te gana, te gana, pero en verano, hasta verano le costó muchísimo. O sea, que lleguen y empiecen a volar es casi imposible llegar. Algún habrá, como habéis dicho, Ayuso y demás. Normalmente en verano empiezan a verse detalles, pero detalles de que, oye, este igual es bastante competitivo, ¿no? Yo qué sé, mira, por no ir a mi equipo, vamos a ir al vuestro, Raúl, al Burgos. Pues mira, la Vuelta de España, Pelayo en Asturias, ¿te acuerdas? Pues ya le ves. Sí, sí, sí. Estuvo todo el año arrastrándose, pero mira, la Vuelta de España, la tercera semana, en los puertos largos, el chaval va y demuestra que tiene. Pues eso, pues al final la gente que tiene, pues les cuesta la adaptación, el ritmo, sobre todo, los cambios de ritmo, la colocación y demás, pero para verano empiezan a demostrar y normalmente ya de segundo año aceleran, ¿no? Ya para mayo y demás. Mira, o Kamika. Eso es. Kamika es un caso extraño, ¿no? Porque al final viene del triatlón y ya tiene 27, 28 años, pero sí que cuesta, cuesta. Y luego ya ser competitivos, de verdad, unos tres años. O sea, el tercer año, diría yo. Y cuando estabas con los sub-23, Muriel, igual, ahí me va a preguntar, de junior a sub-23, ¿notabas también esa progresión también o hay un salto más rápido? No, más rápido, más rápido. El junior bueno, no te diría de las primeras carreras, pero sí, para mayo, abril ya te estaba ya. A ver, también te digo que ha cambiado mucho el sub-23, acuérdate que hace un saldo de director, corrían élites, imagínate, de 28, de 30 años, o sea, aquello era una auténtica locura. En carreras sub-23, que aquí en País Vasco era la Aslen Dakari, sí que, lo que te digo, un junior de primer año que funcionaba, yo qué sé, pero yo corría con contador, vino de primer año y nos ganó Urraki, ganó Gorla, ganó todo, o sea, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general, en general, bastante menos que en profesional. También porque yo veo que empieza la ansiedad esta, ¿no? de un junior que pasa y ya quiere rápido, pues bueno, que también tienen un proceso de adaptación, lo que tú dices, que evitarán correr algunas carreras para adaptarse a la categoría y que no todo viene desde el primer día, ¿no? Que también hay que tener un poco de paciencia con todo, que vivimos un poco en el mundo de la inmediatez, o se consigue todo ya, o si no, empezamos con los giros de la cabeza, ¿no? Y eso es peligroso. Yo me suelo poner de ejemplo a Peyo Bilbao, ¿no? O sea, tú imagínate, qué pedazo de corredor, ¿no? El otro día hablaste Ispanaric, ¿no? O sea, es que imagínate, o sea, ¿cuándo ha madurado? O un John Eizagirre, o sea, han ido dando detalles y han madurado cuando han madurado. Ahora va todo como va, acelerado y pues tenemos a Yuso, a Carlos, a Raúl y va todo como va, pero yo qué sé, hay gente que está estudiando, gente que va más lenta, o sea, que tenemos que tener, lo que te decía, un poco hay que mirar el margen de progresión de cada uno. La paciencia también, claro. David, una pregunta que me gustaría hacerte, yo muchas veces me fijo en, porque claro, todo el mundo se fija en los éxitos, pero yo creo que los errores son una excelente oportunidad para aprender también. A mí me gustaría saber cuál es el error que tú has tenido en tu trayectoria profesional, que tú digas, hostia, es que de este error aprendí lo que no está escrito. No sé si nos podrías contar alguna anécdota al respecto de algún error como entrenador que hayas cometido en distintas etapas, es que más cariño tenga, vaya. Yo creo que he cometido mil errores, pero al final... Todo, todo. Sí, yo creo que al final todos como profesionales, en este caso, como preparadores, tenemos un camino, y en ese camino nos perdemos y algunos se quedan perdidos y otros vuelven y otros pues nunca se pierden, yo me perdí también. Sobre todo mi gran error fue un poco perder mi intuición, el empezar a leer, a leer, leer y creer en las tendencias y a mí me tocó por ejemplo cuando empezó el hit, cuando... Polarizado. Sí, polarizado. Mira, eso me tocó ya, ahora, eso me tocó después, pero sobre todo el hit, empezó el hit, luego vino la escuela de Padillo, pues Jesús también estaba ahí con todo el tema de la fuerza, pues Ron está de más, o sea, todos los artículos salía que la fuerza, o sea, sí o sí o sí, incluso en temporada, todo el día, y si te salías de ahí, pues, y yo pues, pues como si eso era lo mejor, pues Ana, venga, hit todos y fuerza y ahí estuve perdido como preparador muchísimo tiempo, muchísimo tiempo porque no conseguí, sí que conseguía resultados a corto plazo, pero a largo plazo no conseguía nada y llegó un momento que dije, ¿qué estoy haciendo? Voy a volver a mis orígenes, voy a volver a lo que siempre me ha funcionado y lo que te decía, ¿no? Ya de esa, Que aprendes, ¿no? Cuidado con todas las tendencias, todo lo nuevo que sale, que aquí panaceas no hay, no hay ninguna y por ejemplo, el polarizado, yo que sé, la inversa, todo eso ya me ha llegado como después, después del sopetón me ha llegado todo esto, entonces todo lo he conocido, siempre lo he cogido con pinzas y digo, cuidado, cuidado y bueno, lo siempre es, ahora soy muy crítico con todo lo que sale, muy, muy crítico y si me convence, pues empiezo, pero creo que he visto y me he demostrado a mí mismo que no, que no existen atajos, no existe un camino, exactamente, y pues escuchasteis a Alejandro Lucía, a Arteche, al que sea, si aquí no hay secretos, si esto, perdona Rol, una cosa, una cosa que me ha dicho Xaviel y corrígeme, no me equivoco, tú estuviste preparador físico de la Selección Española de pista durante una época, sí, sí, eso es, de hecho, de hecho sí, estuve dos años, antes estuve en pista, he estado siete años trabajando, o sea, con temas de esfuerzo, son pioneros, son de school, entre comillas, pues sí, estamos mayores ya, David, una pregunta de Javi Sola es, ¿cuál ha sido para ti la mayor innovación en el mundo del ciclismo, que realmente haya sido una innovación? ostras, esto sí que de verdad ha merecido la pena. Pregunta difícil, ¿no? Quiero decir, obviamente yo creo que el potenciómetro, ¿no? Obviamente, pero no el potenciómetro en sí, sino todo lo que ha traído el potenciómetro, ¿no? Todo, pues eso, todos los estudios que ha traído, toda la capacidad de controlar mediante el potenciómetro, también tiene sus peros, o sea, y sus problemas de potenciómetro, hay chavales que no se conocen, solo conocen datos, ¿no? O sea, se pasan del número que creen que van a hacer y ya está, o sea, yo siempre digo que Juniors y su 23 tendrían que estar un tiempo sin potenciómetro, para que se conozcan como personas, pero volviendo a lo que iba, creo que el potenciómetro ha abierto un, pues ya veis, ¿no? Todo lo que estamos publicando, John, para mí, lo que estamos haciendo nosotros, vosotros mismos, ¿no? Lo que estáis haciendo, o sea, somos capaces de tener mejoras aerodinámicas por el potenciómetro, somos capaces de mejorar nutricionalmente por el potenciómetro, somos capaces de distinguir a la gente por el potenciómetro, o sea, ha sido una gran revolución. Y luego, añadiría el GPS. Y a lo mejor no tanto en profesionales, pero cicloturistas y demás, esto del GPS y el Strava y demás, está cambiando el ciclismo, o sea, es que ya no... Totalmente. No, no, es que ya estamos con los com y todo el día con el Strava y es innovador, totalmente innovador. Una cosa es que me guste o no, pero innovador lo es. También una pregunta con referencia al potenciómetro. ¿Cómo? Porque claro, tú has vivido este proceso. ¿Cuándo cae en tus manos el primer potenciómetro? Claro, tú venías de la escuela del pulsómetro, como hemos pasado todos por ahí, de las sensaciones. Cuando cae el primer potenciómetro, claro, esto supone un cambio de... De mentalidad. Cuando cae el primer potenciómetro en ti y tienes que aprender todo lo de la potencia en los vatios, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Y cuándo cae el primer potenciómetro en tus manos? Mi primer potenciómetro yo creo que en 2004. Estaba yo haciendo el... Estaba el último año de carrera, hice las prácticas en el centro de alto rendimiento de País Vasco en Padura y allí tenían dos SRMs y tenían el... ¿Huerta puede ser, verdad? No, no, el SRM científico y bueno, pues imagínate, al revés, yo encantado, allí empecé a hacer test y me dios cosas y loco y justo luego empecé a trabajar con Leiro de la Verría y ya teníamos un potenciómetro que nos dejaban de Padura y pues una gozada, ¿no? Pero claro, de lo que medíamos entonces, que era... A lo que hay ahora. Imagínate, potencia pico, potencia media, o sea, que es que no... Y analizabas y ostras, cuando has atacado has ido a tanto y o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces mediamos tres cosas. Qué bueno. Luego, otra pregunta que me gustaría hacerte, Xavi, de toda tu trayectoria, ¿a quién ha sido para ti un referente? O sea, una persona que diga, hostia, yo a esta persona me gustaría ser el espejo en el que mirarme, ya no solo como ciclista a lo mejor, sino como profesional, como entrenador, técnico, director, no sé si hay alguna persona que diga, pues mira, esta persona a mí me marcó un antes y un después cuando la conocí. Como tal, no la hay, ¿no? Hay personas que me han marcado en el recorrido profesional, quiero decir, no sé cómo decirte, no... Bueno, puedes decir una o varias, si hay varias. No admiro a alguien en concreto, sí que te puedo decir, por ejemplo, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Cuando llega allí al centro de alto rendimiento, siendo ciclista, siendo preparador, o sea, centro de alto rendimiento, como becario, digamos, de prácticas allí, pues estaba yo en Iriberri, ¿no? Y 2004, imagínate, era mi tutor. Siempre sale John en todo el lado, ¿eh? si me escucha yo. Le admiramos todos. Era mi tutor y empezamos los dos, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo cómo empezamos, pues yo le decía, John, yo necesito estudiar esto de las medidas, porque yo tenía un dolor, ¿no? En la isquietivial y me decía, bueno, a ver, pero ¿qué es eso? y empezamos los dos a mirar biomecánica y pasaban allí, como era el centro de alto rendimiento del gobierno vasco, pues pasaban allí los mejores deportistas, José Abloqui, Igor González de Galdeano, yo qué sé, allí pasaban, yo qué sé, un montón, ¿no? Entonces imagínate, pues testear todo un chavalín allí de 22 años, testear a los mejores que estaban entonces en la Vuelta a España, en el Tour y demás, pues Iriberri ahí me abrió un abanico de posibilidades terribles. Yo creo que no solo a ti, nos lo ha abierto a todo y desde aquí le mandamos un saludo tanto a John como a Iñaki porque creo que nos escuchan en muchas ocasiones, de hecho, y la verdad que es un muy bueno referente. A John siempre se lo tendría agradecido y luego, pues mira, John nos presentó a Jesús García Payares y a mí, en la Selección Española de Pista y con Jesús pues hicieron unas migas terribles y pues me ha enseñado, somos, bueno, somos casi de la misma edad pero según Jesús, ya veis, todo lo que ha conseguido es por su rigor, por su penacidad, su forma de trabajar, o sea, es una máquina, es una máquina y no sé, al final, y luego también añadiría a John Dorisola que le conocí en Murías, bueno, el año anterior en Ibruscoa y además como director, pero me cambió mucho la mente, me cambió mucho la mente en el nivel de dejarte de mirar abajo y empezar a creerte pues lo que haces y yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? estás ahí en el Murías y yo pues mirabas al Sky y mirabas al otro y te venía John y te decía, ¿qué miras? Y tú eres 40 veces mejor que esos, pero qué, o sea, entiendes, teniendo una mentalidad... Date como más autoconfiar, muchas veces creo que nos pasa que a nosotros mismos no nos creemos el trabajo que hacemos, yo lo incluyo ahí también. Eso nos pasa mucho en este país, o sea, siempre todo lo que esté en inglés o todo lo que es de fuera parece que es 40 veces mejor, ¿no? Y mira lo que estamos haciendo ahora el grupo de investigación, que es al revés, o sea, que... Y bueno, eso John, o sea, Odrezola, para eso fue clave también. Muy bueno. Bueno, de hecho, lo que hemos dicho antes, que nos llaman para trabajar con gente de fuera, aquí a los españolitos. De hecho, David, vamos a sacar pecho, ¿no? Y no nos llama por qué. Es que estamos con un panel para nosotros leer. Pero que vamos a ver que por suerte, o sea, que para ya ver lo que tú dices, que es, fíjate dónde está, lo que ha conseguido, pero es que también tenemos a Alejandro y Lucía, que fíjate lo que no habremos leído todos y tal, o sea, que es que es como... Entonces, claro, cuando a nosotros eso, pues yo que sé, que al final, pues siempre Alejandro, tú sabes que hacemos muchos zooms con él y al final siempre todos los zooms tienen un rato divertido, ¿no? Pero te hablamos a lo mejor del polarizado, ¿no? Que si Seiler, que si no sé qué. Entonces Alejandro te dice, no, si yo una vez compartí habitación con Seiler en un concreto. Y te cuenta ahí a Néstor. O sea, que por ejemplo, cosas de estas que parece que tenemos a mucha gente tal y es que estamos trabajando con gente de este... Lo que pasa es que parece que como le tienes al lado... Claro, que no es tan importante. No lo tienes magnificado como aquella persona que no lo ve, que nos pasa. Tenemos que magnificarnos un poco lo que decía. El pensamiento ese de Odrio Zola es muy importante. Yo me acuerdo cuando llegó... Yo de Odrio Zola me acuerdo especialmente. Además, otro día estuve viendo la etapa que llega con Van der Groot. Ojo, ¿eh? Para seguirle las ruedas. La de la carnicería de Van der Groot, ¿no? Porque tenía que andar, macho. No, era otro día. Otro año. Era otro año. El de la carnicería llegó solo. Pero, joder, que ahí lleva razón. Que creo que tenemos que valorarnos, que hay que poner en valor todo lo que hacemos y, joder, pues... Oye, que para adelante con todo. Por supuesto que, como tú dices, nos equivocaremos, nos aceptaremos, pero que hacemos las cosas muy bien y, joder, que si miras fuera, pues tenemos a muchos preparadores físicos españoles que están en el equipo de World Tour y que tú, principalmente, tienes nivel para estar también en un equipo de esos. Lo que pasa es que las circunstancias, pues de cada uno son las que son y ya está. tu pregunta, la hago yo. Se la hago yo, tu pregunta. La puedes encadenar, le va a decir ahora. ¿Cuál es el perfil de profesional del actual preparador de un equipo de ciclista? Esta es de David, ¿eh? Le he cortado ahí que no se le vaya el tiempo. Pero, ¿tú qué crees ahí? Pues mira, yo creo que por suerte ha cambiado mucho, ¿no? Hace 20 años un preparador o un técnico que no habría sido ciclista profesional, eso era un coto cerrado, o sea, era casi imposible entrar en el ciclismo profesional si llegaba gente, pero era casi imposible. Pero mira, pues yo solo arrazaba, Arteche, Arbera, o sea, hay gente que no ha sido ciclista profesional y ha llegado y es verdad que ahora con el boom de, pues lo que hemos dicho, ¿no? De los potenciómetros, de todo el estudio de nutricionistas y demás, pues las estructuras de World Tour pues casi todas tienen un montón de preparadores y técnicos. Pero para mí lo más importante es estar dispuesto a trabajar en equipo, ¿no? O sea, no puedes llegar allí pensando que esto es así, o sea, tienes que trabajar con un nutricionista, con otro preparador, o sea, al final, o sea, o trabajas en equipo o no vas a ser competitivo a ese nivel porque hay una cantidad de datos y una cantidad de trabajo a hacer que es imposible, ¿no? Y luego, lo que yo siempre digo, ¿no? El papel sujeta todo. O sea, hay que ser muy, muy, muy empático con el ciclista, pero muy. Al final son los que lo sufren, preguntarles mucho, estar mucho con ellos, tener en cuenta mil factores que no nos damos cuenta si no hemos sido ciclistas, ¿no? Pero hablando con ellos te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, un viaje de cuatro o cinco horas en coche de traslado, el efecto que tiene el, yo que sé, el tener un día con muchísimo frío, una caída, ¿no? Que no, chapa y pintura ya. Una semana la estás arrastrando, entonces, o sea, hay que tener una comunicación constante y entenderles, entenderles muchísimo porque es que, como te digo, el papel sujeta todo y las series quedan muy bonitas y la recuperación y tal, pero es que, eso me decía un ciclista que no voy a nombrar, profesional muy bueno, ¿no? Y me decía, ¿pero tú te quedas este preparador que acabo de ir París-Niza y al cuarto día ya me está metiendo series? ¿Pero si no sabes, no creo que es una París-Niza? ¿Pero si necesito dos semanas para darle la vuelta a esto, y al final, pues eso, es que hay que entender a los ciclistas y saber, pues eso, que la vuelta a Valencia o la París-Niza pues no tiene nada que ver, pues en la París-Niza hay abanicos, hay una tensión terrible todo el día, normalmente más frío, o sea, que no es lo mismo la primera semana de Turro, o sea, es que al final hay, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que no se puede medir, pero que sí. Todas esas cosas, sí, y eso... Totalmente de acuerdo, ya ahora estamos liados con el equipo del Burgos, el equipo que ha ido a Oman, el grupo, y los cuantos han ido a Ruanda, entonces, eso es una película gorda, ¿sabes? O sea, tú, que han acabado en un país del Golfo Pérsico con un montón de calor, ahora viajas a un país que hay leones, hoy mandaba uno, de broma, una foto de una serpiente, dice, cuidado, mirad debajo de la cámara, debajo de la cama, a ver lo que tenéis, la comida, y dice, hostia, tienen que salir a entrenar, pero estás en un país ahí raro, y son... Los cambios de... Los cambios de horarios, de temperatura, los cambios de humedad, de presión, de los cambios, los usos horarios, la comida, un tiempo para la comida, o sea, es que son muchas cosas... una cosa tan básica como la comida, que estás ahí en un país, en Ruanda, en África, y estás ahí un poco pendiente a ver que puedan comer, que no esté, que esté en buenas condiciones, ¿sabes? Están en hoteles buenos, y están, pero siempre tienes un poco de miedo, entonces, no puedo estar más de acuerdo con eso, Xavi, que tengas en cuenta un poco el que sufre las cosas, que es el chaval que estaba encima de la bicicleta, ¿no? La empatía, ¿no? La empatía, la empatía total. Me parece buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Totalmente. Bueno, ¿qué más tenéis por ahí? Mira, la última de Xavi sola, el momento que más has disfrutado como preparador, Xavi, si tienes alguno o algunos que recuerdes. Sí, a ver, recuerdo muchos, pero al final, lógicamente, nos gusta ganar a todos, ¿no? Obviamente. Yo, el mejor momento que recuerdo es, lo que os he dicho, ¿no? Empecé a trabajar con Leiro Laverría, al final éramos los dos, pues, de su pueblo al mí hay ocho kilómetros, ¿no? Era como, como, como dos de pueblo, ¿no? Allí a, a, a por el mundo, a comernos del mundo. Y, joder, fuimos a Pekín y sacó medalla olímpica, ¿no? O sea, imagínate, los pueblerinos, medalla de bronce, y me acuerdo, ¿no? En 2008, pues, internet no era lo que eran, ni los ordenadores eran lo que eran, viendo streaming allí, bueno, de una manera en mi casa que, no sé ni lo que hice, casi de hacker para verlo, y, y me acuerdo, yo voy a estar solo en la habitación, mi madre vino y me miraba como, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Porque no lo dieron en directo ni nada, y aquello lo viví, lo viví muchísimo, y aprendí muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, allí, ¿no? Pues aprendes, te das, tienes la gloria y enseguida te viene el, ¿no? Porque, porque al ir a la pobre, ¿qué le transmiten, ¿no? Si eres capaz de conseguir esto con tu, con el de tu pueblo, imagínate, con un preparador bueno lo que vas a conseguir, entonces, aprendes, aprendes un montón, lo de siempre, ¿no? Que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Y luego, eh, otra gloriosa también fue la, la victoria de Óscar Rodríguez, una campeona, Pues lo mismo, ¿no? Había dejado el ciclismo yo, había dejado el estar director y para el Salvador, John Rizola me recuperó, y fue como el, lo que decía, ¿no? Muy buena esa etapa. Que, que podemos ganar, que podemos ganar cualquiera, que, que, que estos World Tour, que sí, que son buenos, pero que nosotros también tenemos piernas y tenemos ojos y somos preparadores y ciclistas y era como que sí, que se puede hacer, o sea, que tenía razón. Y ese espíritu se transmite en los equipos, ese tipo de, de corrientes, de, de estados de ánimo, se, se llegan a, se deben, se deben. El ciclismo es muy traicionero, al final llega a un punto en el que, joder, se ven, no sé, ayer estaba viendo al Garbe, joder, al final van cinco y neos ahí adelante y por mucho que hayas transmitido eso, eso llega al canal en el grupo o vosotros salís con esa sensación de, hostia, se puede hacer. Yo, lo que te digo, ¿no? Aprendí mucho y, y no, y no, y no, y no lo hago de otra forma, ¿no? O sea, o sea, se puede hacer. Sabemos que es completamente difícil, casi imposible, pero se puede hacer porque lo hemos hecho y lo, y lo volveremos a hacer, pero, o sales así o ya estás muerto, o sea, no sé cómo decirte. Son mejores. Son mejores, llevan mejores bicis, llevan mejores ropas, van a ir mejores colocados en el pelotón, o sea, si empezamos así, ¿entiendes? Pues nada, nos quedamos en casa. Pero entonces nos metemos en la fuga, que nos cojan a falta de 10 y ya está, y nos quedamos en casa. O sea, que al final, yo creo que eso es, yo no, como digo yo, eso no, eso no se discute, eso es, es así y punto. ¿Qué planes de futuro tienes, ¿qué planes de futuro tienes? Javier, ahora mismo, porque hemos visto ahí por Instagram, bueno, yo que te sigo en redes sociales, como que empiezas un proyecto nuevo, tienes ganas de volver al ciclismo, ¿qué te apetece ahora hacer? ¿O qué, hacia dónde vas a encadenarte? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues mira, me he cogido con un respiro, ¿no? Un pequeño respiro de, porque al final, el ciclismo de alto rendimiento es precioso, y se disfruta mucho, pero hay mucha presión también, luego tengo, pues tengo dos chiquillos, ¿no? Y al final el ciclismo es muy bonito, pero estás muchos días fuera de casa, y van creciendo, y no les ves crecer. Entonces, lógicamente, tengo mucha, volveré, o volveré, o intentaré volver al ciclismo, porque, porque es mi gran pasión, pero, mi grano, mi otra gran pasión es la, la investigación, y aportar, ¿no? Aportar a la comunidad, que es lo que me llena, ¿no? Lo sabes, ¿no, David? La pelea que suelo decir yo, o sea, yo no tengo interés en sacar muchos papers, lo que quiero es sacar, o sea, aportar a la comunidad, o sea, decir algo, no sacar papers por sacarlos, entonces, es una de las cosas que tú dijiste, recuerdo en las primeras reuniones, que decías, oye, pero vamos a hacer cosas que tengan utilidad, o sea, si no tiene utilidad, cerramos el chiringuito, porque, para eso es mejor no hacerlo, o sea, vamos a intentar hacer cosas que, que a la gente le sirvan. Eso es, al final, ya sabes que hay lo mismo, hay una pelea, no, hay que sacar papers porque sí, pero yo creo que cada paper que estamos sacando, aporta, aporta, aporta información, y eso me llena un montón, y pues eso, quiero acabar la tesis, y seguir en ese mundo, que para mí es fascinante, y luego, pues eso, estoy ampliando mi centro, donde pues entrenamos, y biomecánicas, y bueno, vamos a ampliar, Servicios, nutrición, fisio y demás, pero esto, al final, es un trabajo que me encanta, es un lujo tenerlo, pero es la forma de vida, ¿no? Es subsistir, pero mis pasiones realmente, pues son las carreras y la ciencia. Por cierto, parece que va, que va a ciencias del deporte, ¿no? A Pamplona. Eso es, eso es, ahí lo tengo, ahí lo tengo con ahí. Ya sabes que, David, hay que apretar con la tesis, y a ver si la acabamos de estar. Bueno, a ver, yo lo digo así, tengo la suerte de compartir la dirección de tesis de Muriel con Jesús, y estamos ahí apretando para poder hacerla cuanto antes, y que la lea cuanto antes, y bueno, cuando sea pública y tal, por la poner a esa disposición, supongo, para que todo el mundo la pueda. Sí, yo, 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 yo soy un, por favor, a mí me la pasas que yo. A mí me encanta leer tesis doctorales. A mí. Estamos ahí currando, estamos ahí currando todo lo rápido que podemos, ver la letra para, joder, a ver si, y que como, y que oye, que si, si consiguieres algo allí, estaría muy bien, porque, o sea, con la innovación, con la cabeza, el saber tal, hostia, el, el que se vayan haciendo centros de investigación, o que las universidades potencien la investigación en nuestra área, cuantas más mejor. O sea, cuantas más mejor. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Pues nada, por ello. Por ello. Fenomenal. Bueno, creo que ya no queda ninguna pregunta más, chico. Dí que sí, dí que sí, que tu proyecto está bien, pero al final, es lo que dices, ¿no? El veneno este del ciclismo es complicado sacártelo, encima. Sí, yo, yo te digo, mi vida ha sido un poco, ¿no? Yo siempre digo que estoy un poco loco, ¿no? Porque tenía una plaza de técnico de deportes, y la dejé porque no, no me acababa de llenar, ¿no? Y dije, es que a mí lo que me gusta es el ciclismo, y las carreras, o sea, que es un poco una locura, que todavía no me he arrepentido nunca, o sea, que yo creo que seguiré así hasta, hasta que alguien me pare. Bueno, nos quedábamos por ahí, ¿de Chema o de Javi o vuestras? No, Chema no podía hacer ninguna preguntilla, está ocupado el hombre, y nada, ya están las preguntas. Yo espero volver a verte en alguna etapa, Xavi, como nos vimos allí, en el Pico Villuercas, en la Vuelta a España. Cierto. Y saludos a Payares, oye, que es vuestro, le decís que le queremos otro día aquí, a ver si quiere. Yo, no es por hacer la pelota ni nada, porque estáis aquí, pero es el, el profesor, aunque es el más serio, el más así, quizá con esa voz que tiene, y ese tío tan grande, ¿no? Pero es el mejor profesor que he tenido en muchos años, por lo bien que me lo ha explicado. Lo que les he dicho antes, es un ejemplo, ¿no? Y si no está, es porque David lo sabe, o sea, es que no para de trabajar, es una pasada. Pero es brutal, es brutal. pero es que no tiene días de descanso este hombre, entonces, al final, es que está, está a tope. Yo la semana pasada, o sea, he faltado el podcast, faltan dos semanas, una porque he estado de, de concentración con el equipo junior, que, bueno, que me pidió, Iván Martínez, el responsable de etiqueta Sanchi, pues ahí vende con los chicos, estás con ellos, les di una charlilla allí luego, bueno, de lo que buenamente, de lo que buenamente pude. Además, le mando un saludo, que ha fallecido su padre la semana pasada. Y luego la semana pasada, he estado en Murcia, todo el fin de semana, y he estado con Jesús. O sea, vamos a estar allí, dos fin de semana, he estado en el laboratorio, haciendo pruebas, bueno, al final, la locura esta, te hace, pues eso, que te bajes de Madrid a Murcia, o que él venga a Madrid a ver cosas, o que te sientes a tomar un café, y ya estás pensando en lo siguiente. O sea, la cabeza es terrible, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, nos pasa a todos. Estar en un proyecto, está acabando, ya estás pensando en el siguiente, y no para. O para mí, bueno, el problema, bendito problema, es cuando te juntas con cabezas que son así, todo el rato. Igual que tú. Porque Jesús, o sea, Manu se levanta a las cinco, pero es que Jesús se levanta a las cinco y media, Alejandro Lucía se levanta a las seis, y entonces van cayendo ahí, como todo. Lo que ha soñado cada uno, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí empieza la cosa allí, y de repente, bueno, vamos a ver, vamos a parar un momento, vamos a acabar todo esto que tenemos, que ya hay mucho, y luego seguimos con lo siguiente, pero hay un war infinito de, y ahora esto con esto, y ahora esto con esto, y vamos a probar, entonces, a ver, eso es apasionante, o sea, para mí eso es lo más bonito que pueda haber, el que no te conformes, el que, pues eso, gente con una carrera académica tan dilatada, como la de Alejandro, como la de Jesús, porque ahí tenemos que tener claro un poco que, como dice Jesús, ¿no? O sea, aquí está claro quién tienen que ser los alfas, ¿no? Los machos alfas, y nosotros tenemos claro que son ellos dos, y que los que, en un principio, más relajados podrían estar, sean los que van con el acelerador a tope, bueno, tú lo sabes, la semana pasada hemos acabado a uno, acabamos de enviar, tal, y el domingo por la mañana, o sea, el domingo por la noche, te escribe un tío como Alejandro Lucía al WhatsApp, y te dice, oye, que no me da tiempo, pero mañana lo tenéis, mañana a las seis y media estaba en el correo, o sea, que no tiene necesidad, es un tío que publica 80 artículos al año, y el ciclismo al final, se ha juntado con otros locos del ciclismo, igual que es él, ¿no? Entonces, apuntaros lo de las matches, eso, Xavi, para un paper, lo de la fatiga, a ver si... No, no, matches por minuto. De hecho, lo he dicho más una vez, que eso tenemos que ser capaces de, no sé si es matches por minuto, o, pero hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta, ya te llamaré. Oye, yo pago un día por estar en un zoom de esos, ¿eh? Pago un día, pago. Te invitaremos para dejarlo ya, te invitaremos para dejarlo ya, porque yo estoy, más o menos tengo claro que van por ahí los tiros, de lo ideal para medir la fatiga. Entonces, recuerdo que el otro día te llamé ya para comentarte cosas, oye, Raúl, ¿cómo se puede sacar esto? Porque nosotros a veces que tenemos la idea, pero llevarla a cabo cuesta, ¿no? Necesitas apoyo de, ¿cómo puedo sacar esto? Raúl, ¿qué te parece si miramos esto? Y tú al final siempre tienes esa parte de, yo creo que cómo se hace, déjame un rato y luego te llamo y te cuento a ver. Al final es lo bonito, ¿no? El poder, el poder trabajar así, bueno, pues estamos muy liados, pero sí que creo que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Y para mí es un privilegio el, el poder, o sea, trabajar con gente de este nivel y, y lo que lo disfruto. O sea, es que al final soy un privilegiado, no puedo decir otra cosa. Bueno, pues fantástico. Ha quedado esto de lujo. Señores, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, Xavi, por haber venido al podcast. Un placer tenerte por aquí. Ya sabes que estás nuevamente invitado en el futuro, así que nada, desearos también, por supuesto, todas aquellas personas que no hayan escuchado, no hayan visto, que os haya gustado, por supuesto. Ya sabéis que podéis acceder, tanto a nuestro grupo de Facebook, Podcast El Habituramiento, correo podcastelhabituramiento.com, nuestro canal de Telegram. Recordad que seguimos teniendo en venta el libro Potencia Tus Pedaladas 2, el cual está siendo éxito de venta. Ya próximamente podremos ir iniciando nuevas novedades, que ya os iremos contando. Así que nada, desearos un excelente fin de semana. Un gran abrazo a todos, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.